¡Suscríbete! Estaba muy atrás, defensores, por eso cuando recupera la pelota no pudo aprovechar... Nuestro colega Gustavito Bernigieri siguiendo la transmisión por el canal 601 de Cabre Vista. ¡Meréndez! ¡Qué bien que la hizo Menéndez! ¡Meréndez! ¡Sanconetano! Bien, se arriba, gana bien Natilde Vizalba, judio para atrás. Bueno, voy a tratar de dar una indicación que dio Fito de la pica. Le gritó a Iglesias cuando... Pica, Leandro González, presionaba bien y ganaba por ahora Palacios. Le cae la pelota a Bienche. Asaltás para Luquete. Desbuto, ¿ne? Di todo Atlético lo mejor de mí y quería intentar cambiar de aire. Me lo habían prometido y está un poco enojado. Prometió para Costa, Costa para Menéndez. ¡Sanconetano! Y Gouz también, centro para Soriano. ¿Ves? Soriano, la bajó Soriano. Gol en contra, mirá. Gol en contra. Gol. Romad. Bianche. Luquete. Lo tiempo que se acerca el final y quieren mantener, por supuesto, a rajatabla. Esta diferencia tan importante. Enrique y el cabezazo. La pelota va a ser de Luquete. Va Luquete. Aquí está... Y ya tenemos casi ocho minutos. Vos sabés que repasaba aquel equipo que peleó. Estuvo cerca de Ascender. Adriano, Enrique... Luquete con los puños. Y la contra ahora... ...el conjunto tucumano, ¿eh? Se va pronunciando aún más, se va demostrando aún más, se va acelerando. Va a meter Enrique, Buono y Gouz. Luquete arriba se queda con la pelotita. Y va Luquete y la saca por afuera. Y otra vez para Villalba. Centro pasado de Villalba. Van Conectani dice, es mía. Muchachos, es mía. Sí. Apunta Bianchi. ¡Eh! ¡Anconetani! La sacó Conectani. Viene Méndez. Centro de Méndez afuera. Puede decir así. Hasta los 51, vamos, señores. Luquete, ¿qué va? Luquete... Lo ves vara, lo pide. Esa... Igual que Iglesias, ¿no? Y también Manzanares. Es cierto. Ha defendido muy bien, pero también hay que contarle impericia que tuvo Atlético, ¿no? A la hora de definir. Luquete le da para arriba a Luquete. Y si la gana Enrique. Si la gana Enrique. Enrique. Le dio como venía. Está bien, ¿eh? Está bien. La pudo enganchar bien. Dos para el final. O aguanta. Defensores. Va Luquete. Quiere Sanpedri. Quiere el Pulga. Quiere Menéndez. Quiere Méndez también. Centro del área. Arriba va Sanpedri. Pica la pelota.